¿Qué tal amigos de MaxiVision? Como siempre nosotros estamos presentándole los mejores eventos y las mejores actividades que se realizan en nuestro departamento y hoy no es la excepción, nos encontramos con Sofía Vela, quien es la señorita Insolid, nos va a hablar de una actividad muy interesante. Sí, empezamos este año con las actividades, una semana de recreación, empezamos este lunes 10, el lunes empezamos con las charlas sobre la sexualidad para todas las señoritas, ya que creo que es importante que se eduquen y estén conscientes de las partes de su cuerpo, ya que no saben con qué persona les va a tocar convivir y si es muy agresiva, pues ellas tienen la posibilidad de defenderse, tienen que conocerse, amarse y quererse. ¿Y qué tal han aceptado ellas estas actividades y esta charla? Bueno, gracias a Dios las han aceptado muy bien, les gusta que yo como señorita Insol participe en todo, ya que no es solo quedar como señorita Insol, sino que buscar el bien para la institución. Hay que honrar ese título, esa investidura que tienes, ya vemos que portas esta banda y cada una de estas actividades haces que la honres y la aportes de una manera que se distinga. Como parte de estas actividades también estás organizando una recaudación de víveres, háblanos de esto. Bueno, pienso que es importante ayudar al prójimo, siempre me lo han inculcado en mi casa y más aquí en el instituto, ya que somos 1.470 alumnas, creo que todas podemos dar nuestro granito de arena y colaborar con el Hospital Nacional, que creo que es donde los vamos a entregar, podemos ayudar todas con un poco, ¿verdad? Así es, ¿y qué están recaudando? Bueno, estamos recaudando alimentos básicos, lo que es arroz, frijol, aceite, leche, incaparina, todo lo que son alimentos básicos, sí. Bien, sabemos que esto lo organizaste pensando en que se lleve a cabo entre las mismas alumnas, pero si alguien está viendo este reportaje y tiene sus posibilidades, traer alguno de estos insumos que tú estás mencionando, ¿cómo lo puede hacer? ¿En qué horario están ustedes acá y en qué horario lo pueden recibir? Bueno, yo pienso que el pecado más grande que se hace es la indiferencia y nosotras siempre estamos dispuestas a ayudar, por eso mismo hice la actividad, pero como bien todas las personas pueden colaborarnos, estamos aquí de 7 y media a 12 y media de la mañana todos los días y si son tan amables nos podrían colaborar, nosotros se los vamos a agradecer bastante. Así es, amigos de Maxivision, como siempre estamos presentándoles estas y otras actividades que se realizan en nuestro departamento, esta es una de ellas y si está en su corazón colaborar con esta causa, pues los esperamos, ya nos había dado los datos Sofía acerca de cómo puede hacerlo, esperamos que usted llegue hasta acá, hasta Linsol y colabore con esta recaudación de vivenes.